aquí les dejo la receta vénganse vamos a ocupar carne molida de res a tu gusto yo uso a 80 20 o 93 7 vamos a ponerle huevo pan molido yo pongo este que uso para empanizar ya se los he mostrado anteriormente pongo pimienta negra molida ajo granulado este no trae sal es puro ajo y le voy a poner un poquito de sal yo uso esta sal que es del himalaya la rosita pero puedes usar la que tú quieras vamos a ponerle picado unas hojitas de hierbabueno de menta y se lo vamos a agregar a la carne y aquí vamos a amasar muy bien amasarla como si fuera una masa para hacer tortillas tiene que quedar bien amasadita para que al momento de hacer las bolitas para tus albóndigas pues no se nos vayan a desbaratar o se te vayan a desbaratar en el en el caldo pues ustedes me entienden hombre hagan las bolitas al tamaño deseado y me gusta que queden de un tamaño regular no muy grandes no muy chicas y ya que las tenemos así vamos a reservar las vamos a medio picar un pedacito de cebolla un pedacito o un jitomate depende de la cantidad que tú hagas yo estoy haciendo dos libras y media de carne dos ajitos y los vamos a llevar a sofreír en poquito aceite junto con un chile guajillo les vas a dar una pequeña sofreída en este poquito aceite y ya que estén en el punto que tú quieras de dorarlos o sofreír los vas a llevar a la licuadora y vamos a moler muy bien aquí vamos a ponerle un poquito de agua a la cazuela para quitar el resto de lo que queda y igual la grasita y se la vamos a aventar para poder moler agregamos nor suiza nor suiza granulado al gusto o puedes poner sal un hortomate o lo que tú quieras ponerle para darle sabor a sal vamos a moler muy bien y vamos a reservar en la misma cazuela vamos a llevar a sellar las bolitas de carne esto es opcional a mí me gusta sellarlas pero si no quieres hacerlo pues no lo hagas mientras que se están sellando las bolitas de carne vamos a picar vegetales a tu gusto yo voy a poner solamente papa apio y brócoli pero puedes ponerle zanahoria calabacita chayote camote lo que tú quieras ponerle ya es al gusto los vegetales bueno vamos a darle la vueltita a las bolitas para terminar de sellar por lo por todos lados y cuidando pues que no se nos vayan a pasar de tueste hay que darles nomás una selladita les digo esto es opcional pueden no sellarlas y solamente agregarlas ya cuando el caldito esté hirviendo pero bueno ya que están selladitas mis bolitas aquí voy a quitarles el exceso de grasa este es un tip que les dejo pueden poner la servilleta y quitarle el exceso de grasa a la cazuela para ahí mismo terminar de hacer nuestras albóndigas pero si no lo quieren hacer pues cambien de cazuela o de ollita vamos a agregar nuestra salsa ya molida y vamos a agregarle suficiente agua vamos a ponerle es opcional dos chiles serranos vas a agregar la verdura que tú quieras ponerle vamos a mezclar y aquí vamos a ponerle también a dos chiles chipotle vamos a ponerle también a media tacita de arroz el arroz yo no se la pongo a las bolitas se lo pongo aparte para que quede como tipo sopita y queda muy rico bueno yo una vez bien lavadito agrego el arroz a la cazuela y vamos a mezclar aquí es donde pueden poner el brócoli o coliflor lo que ustedes quieran para que termine de cocinarse ya nada más apagado para que no se recosa y es todo queda muy rico y los chiles pues los que les dije los chipotle ahí están ahí se ven quedan delicioso bueno bye